¿Qué es el Ministerio de Industria, Comercio y PYMES? Bueno, queremos agradecer al Ministerio de Industria, Comercio y PYMES por siempre su apoyo a esta feria de Exposivao y sobre todo felicitarle a ellos y a la IRD por la iniciativa de Hechos de República Dominicana. Realmente es algo muy dovedoso que nos identifica como país y que muchas felicidades a Fantino y todo el equipo por ese sello hecho en IRD. ¡Gracias!